Bueno Guido, finalmente lo logramos. Hace media hora que les estoy dejando en la puerta esperando, pobrecita, con el frío que hace. Bueno Guido, ¿cómo están tus ojitos? Mirá, estoy haciendo un tratamiento con el Dr. Schlein en el Hospital Austral y bueno, ustedes saben que estuve internado, casi me quedo ciego, después hice un tratamiento con corticoides y ahora recuperé, no veo igual que antes, tengo el 90% de la visión en este y el 80% de la visión en ese. Y el médico me dijo que mi organismo solito va a recuperar el resto perdido. A veces pasa, a veces no, pero igual me estoy acostumbrando a ver un poquito menos. Lamentablemente, no es menos, es como fuera de foco. Claro. ¿Viste cuando desenfoca una cámara? Como medio borroso. Sí, y después se enfoque, después se desenfoque, eso. Claro, como que te cuesta hacer el foco en las cosas. Sí, UVIT se llama la cámara. Y vos, bueno, tuviste que lamentablemente dejar tu lugar en la línea. Y después de 25 años de vuelo tuve que retirarme porque estaba de parte médico constantemente debido a este problema en la vista y no me parecía justo dar parte médico, cobrar el sueldo. O sea, que fue decisión tuya. Fue decisión mío, cuando se lo dijo que así se mueren. Dicen, no Guido, no te vayas porque soy querido en la empresa. En todos lados sos querido. Gracias. Mi compañero me quiere y como que, bueno, nada, de tantos años soy un poco de aerolíneas. Y cuando dije que me bajaba, no, me decían todo, sí, yo sí, sí. Lo que sorprende mucho es que vos, 25 años en aerolíneas, jamás se te conoció absolutamente nada, ningún problema. Es más la gente que, yo tuve gente que viajó con vos en el avión y me decían, no, un señor, no, ningún problema, nada. Y viene Vicky Simpoli Takis a revolucionar todo, dos minutos. Claro, lo que pasa es que yo soy mediático frente a una cámara. Cuando se apaga la luz de la cámara hay que ser un ser humano normal. No podés vivir en forma mediática por la vida porque el mediático es como impugne, pero es impune frente a las cámaras, es un personaje que uno hace, uno puede ser impune en la vida. Ella hizo del mediatismo un estilo de vida y cuando vos haces eso, transgredís reglas y al transgredir reglas cometés errores y te metés en quilombos, como este último que ella se metió, que es gravísimo porque puede llegar hasta ahí presa, porque violó el artículo 190 que te da una pena entre 2 y 8 años debido a atentar contra la seguridad de seres humanos. Saben muy bien que está dejando sin trabajo a dos personas y arruinándoles la vida porque son dos muchachos pilotos de 30 y pico de años que tenían todo un futuro por delante y ella presentando el video, que incluso en el video ellos le dicen que no lo vas a presentar Vicky, no quedes en tranquilas. Lo primero que hizo Nibian bajó el avión fue tratar de venderlo y de presentarlo en cualquier lado. Totalmente. La verdad que no sé, es una mujer que no la termino de descubrir si eso se hace. ¿Vos conocías a estos dos chicos pilotos? Sí, los tenía de vista, son de Autral, yo soy de Aerolínea, pero es como la misma empresa. Y muy bien catalogados, excelentes pilotos, la verdad. Una lástima. Yo hablé con una psicóloga que me dijo que por encima de los estudios y de los títulos y de cuán sabio seas en tu quehacer, prioriza el macho alfa, el hombre. O sea, podés ser inteligentísimo y tener muchísimos títulos colgados en tu escritorio que viene una mujer pulposa y te pone las loras en la cara y te olvidás de repente de todo. Yo creo que no hay que generalizar, eso es una persona racional, me parece que no lo cometés, pero en este caso como priorizó el instinto masculino, digamos, ante una mina que estaba vestida ridícula, que tenía un catsuit XXS, le explotaba por arriba, le explotaba por abajo. Era una provocadora. Yo como jefe de cabina nunca lo hubiera dejado pasar porque sé que ese personaje atenta a la seguridad de vuelo. Bueno, la vez anterior que habíamos hablado, estuvimos hablando un poquito de tu salida de Aerolíneas y todo, y yo te había preguntado cómo venía tu relación con tu hermana que un poco volvió otra vez a estar en los medios con su nuevo libro y todo. Sí, sacó un libro. Y vos me habías comentado que no estaban tan unidos como la última vez que los habíamos visto que estaban comiendo con tus papás. Ah, claro. Bueno, hay que preguntar a ella porque ella es la que se aleja y se acerca, se aleja y se acerca, se ofende, se amiga, no sé, es constante, yo soy más constante, me hace igual. Ella te manda un mensajito, si no contestás, al minuto te manda otro contrarreputeándote de arriba abajo, y bueno, nada. Ahora estamos alejados. Yo sé que estuve en Almorzando Marta de Gran y que presentó el libro, nunca me invitó, sé que el autor había escrito un capítulo dedicado a mí y que cuando ella lo leyó dijo, perdón, ¿esta es la biografía de Silvia o de Guido? No, es la biografía de Silvia. ¿Y qué hace Guido en todo un capítulo? Y así, chiqui, chiqui, y la tiró. O sea que en el libro de Silvia no aparezco. Dos reclones, nada más. Lo gracioso es que yo la había entrevistado para la revista también y en su momento ella se había mostrado muy dolida por el alejamiento con vos, resaltaba todo el tiempo que vos eras una persona súper inteligente, que habías trabajado como profesor, que estabas en aerolíneas, todo, y como que ella quería recuperar esa amistad y después se dio este encuentro que tuvieron en la casa de tus papás y después... Bueno, por eso digo que es cambiante, ella es cambiante, ella te dice eso hoy y mañana te dice otra cosa completamente ridita. Y es verdad, ella dice, ¿qué haces en la tele? Me dice, si vos hablas inglés, sos profesor, arquitecto, qué sé yo, me escribe todo mi currículum, ¿qué haces haciendo que hablamos en la tele? Le digo, sí, da, a mí me gusta, a mí me gusta la actuación, me gusta la televisión y podemos convivir los dos. O no hay hermanos famosos en la tele. Aparte, yo soy una mujer, yo soy un hombre, yo no puedo ser ella, ella no puede ser yo. A mí me encantaría trabajar con ella. Fíjense que no nos han visto muchas veces. Es verdad. Juntos a lo largo de los años. Es verdad eso. No quiere, no quiere eso. ¿A vos te gustaría? Sí, y hacer teatro también me encantaría. Ella es muy convocante porque es una mujer que la quieren las mujeres. Es muy difícil eso. Realmente la mujer es muy reacia de aceptar a una mujer sexy. Totalmente. Y en este caso Silvia logró pasar ese muro, esa barrera, como que tuvo una vida muy sufrida y le ha pasado tanta cosa, las mujeres la quieren. Se sienten identificadas muchas de ellas con la vida de ellas. Bueno, Ido, muchísimas gracias. En serio. Gracias.